En este vídeo quiero hablar otra vez de los cuencos full moon, estos cuencos tan especiales que se están poniendo tan de moda y quiero darte algunas especificaciones porque si decides comprar un cuenco de estas características es una inversión y quiero facilitarte algunos aspectos que tengas que mirar antes de comprar porque se están poniendo de moda y están surgiendo imitaciones de otras calidades pero lo venden a un precio de full moon. Ten en cuenta que un full moon original con un sonido bastante bueno normalmente cuestan el triple o más que un cuenco normal de nomenclatura 7 metales y bueno tiene un porqué no es simplemente porque se ha puesto de moda y ya está simplemente porque son cuencos de alta calidad que son capaces de reproducir un sonido continuo en el tiempo con una cantidad de armónicos superior pero mucha gente se deja llevar simplemente por la marca full moon no es una marca al uso pero bueno es un tipo de cuencos que llevan este símbolo en otros vídeos ya hablado te dejo aquí un vídeo que hice hace un tiempo hablando de los full moon pero bueno por esta marca pues ya sabemos que que se trata un full moon y te vuelvo a repetir se han puesto de moda entonces intentan pues venderte cuencos que son normales o bueno de una calidad básica a precio de un full moon entonces pues quiero enseñarte algunas especificaciones que tienes que mirar a la hora de adquirir un full moon lo primero que yo miraría es el aspecto exterior ya simplemente mirando la calidad de cómo está hecho el símbolo y normalmente también lleva algún grabado en el lateral ya ves la calidad de del grabado hay imitaciones pues que lo hacen de cualquier manera lo hacen bueno con utensilios que no son determinados para este uso y se nota pues que es como una chapuza realmente ahí ya dicen bueno ya empiezo a a sospechar un poco otro aspecto también es que como ves son de color oscuro en imitaciones normalmente es un bueno es un barniz de más de mala calidad que salta con facilidad lo que pasa que cuando lo vas a adquirir pues no te das cuenta si no es pasado un poco de tiempo con el uso pues se va saltando normalmente un full moon de calidad siempre estará en este estado como es que estás viendo ahora y a nivel técnico lo que tienes que mirar también es el grosor de la pared como ves es un grosor considerable que bueno ahí te está dando la información de que han utilizado más material normalmente se utiliza una aleación enriquecida de con estos cuencos que eso quiere decir pues que le echan una cantidad mayor sobre todo de cobre y estaño para hacer un bronce de campana extra para que esos armónicos y ese sonido pues aguante más en el tiempo se escuchen muchos matices que realmente sólo se escuchan con estos tipos de cuencos de alta gama y por eso un cuenco full moon vale el triple que un cuenco normal un cuenco normal me refiero a un cuenco nomenclatura siete metales que por supuesto son de calidad pero este tipo de cuencos es bueno alta gama es como si te vas a comprar un coche y en vez de comprar un utilitario que es un coche perfecto que te va a llevar a todos sitios sin ningún problema pues te decides a comprar pues un coche de alta gama por ejemplo un mercedes un bmw un ferrari o el que tú quieras para que tengas un poco la idea de lo que va todo este tema de draw full moon mucha gente se deja llevar simplemente por tener un cuenco de con esta marca ten en cuenta que siempre compramos cuencos sobre todo para trabajar en nosotros mismos para después si queremos y nos dedicamos profesionalmente poder compartirlo con más personas pero trabajar con un cuenco full moon realmente si has utilizado de otro tipo verás que la vibración es súper potente llega a nosotros de una manera muy clara hace un trabajo mucho más interior realmente cuando yo trabajo con cuenco full moon la sensación se dobla realmente trabajar con full moon es algo más más intenso hace poco he colgado un concierto de cuencos solamente de full moon que te dejo aquí en la descripción y verás que la potencia que tienen este tipo de cuencos es brutal toqué el concierto con creo que fueron 10 cuencos full moon y simplemente con un golpecito de cada era una oleada de sonido que se aguantaban en el ambiente que bueno se ha reproducido en la grabación pero de verdad tenerlo aquí en la mano y utilizarlo es algo muy intenso que si tienes la oportunidad de utilizarlo verás que hay mucha diferencia mucha gente se decide por su primer cuenco por un full moon y yo no entiendo por qué son mucho más fáciles de hacer sonar ahora te haré la demostración pero tampoco es necesario de primeras hacer una inversión en full moon sobre todo si no estás seguro dónde lo estás comprando si tú compras en un sitio especialista te lo harán probar te dirán por qué vale un precio y por qué no otro te lo compararán con más cuencos te sabrán decir las especificaciones técnicas bueno muchos aspectos que tú tienes que valorar a la hora de comprar un full moon porque bueno todos los días no vas a comprar un cuenco de estas características y vale la pena comprarlo e invertir en un sitio que sean especialistas eso por supuesto te puedo decir que en mi caso sólo vendo cuencos probados por mí imagínate que en un grupo de 100 cuencos yo escojo 10 entonces los que yo vendo en mi tienda pues realmente tienen un nivel muy muy alto si te apetece ver algún ejemplo de cuenco full moon puedes entrar en mi tienda online tienda punto tusonido interior punto es te dejo en la descripción el enlace si quieres para que compruebes el sonido que tiene cada cuenco y también te invito a que veas el concierto de cuenco full moon para que te relajes y que veas la potencia de estos sonidos ahora te voy a demostrar te voy a tocar un poquito para que veas la calidad de sonido que tiene aunque lo estemos haciendo por un micro bueno verás que realmente tiene un sonido muy bonito vamos a empezar a golpear con una baqueta de golpeo simplemente un golpecito muy muy flojo como ves el sonido dura en el tiempo como un cuenco de calidad pero puede ser que doble la duración de sonido ten en cuenta que el golpecito ha sido muy muy flojo repito este cuenco que estoy tocando tiene un peso de un kilo y medio aproximadamente mil quinientos cuarenta y dos gramos y tiene un diámetro de 23 centímetros o sea es un cuenco mediano bueno grandecito pero tampoco es de los más grandes y genera una vibración que es equiparable a un cuenco de mayor tamaño es una maravilla normalmente cuando es un tamaño un poquito más más grandecito más mediano podemos utilizar una más gruesa y simplemente dándole no hace falta darle mucho es un sonido diferente como más directo espero que lo puedas comprobar la duración del sonido realmente tiene una facilidad para inducirte a momentos de relajación y de concentración que realmente son son únicos y ahora voy a batir y verás con qué facilidad sale el armónico simplemente con rozar el poquito el el borde siempre con la técnica adecuada eso sí hay que apretar un poquito el filo pero como verás estoy tocando al 30 por ciento de su capacidad para que a través del micro no suene muy fuerte y ves voy muy despacio eso es otra característica de un cuenco de calidad que puedes ir muy despacio y aunque no sepas tocar mucho como tiene la pared gruesa no se notan los errores que podamos cometer y si suelto mira cómo dura el sonido como si fuera un balanceo que te lleva de un lado para otro porque al final conecta con nuestra vibración también y es una especie de balanceo lo que hace el sonido armónico con nosotros aparte de equilibrarnos bueno como ves y si te quieres delitar mejor mira el concierto de cuencos full moon que acabo de colgar y disfruta simplemente y por último recuerda que si quieres adquirir un cuenco de estas características hazlo siempre en un sitio especialista porque la inversión es importante y vale la pena pues que un especialista te indique realmente o que te proporcionen la información suficiente para que tú te decidas y estés tranquilo en tu decisión y que sobre todo lo disfrutes durante toda la vida nos vemos en próximos vídeos